hola amigos de creative planet les saludo a su amigo daniel torres el día de hoy les quiero responder a muchas de sus consultas que nos han hecho cuando intentan instalar o abrir snap camera y reciben el error que dice your gpu is not supported así que no se despeguen de este vídeo porque a continuación aprenderán el por qué sucede este error y cómo lo pueden resolver antes de continuar les tengo que recordar que tienen que suscribir y tienen que activar las notificaciones para que no se pierdan de ninguna de las novedades están surgiendo en esta revolución digital y bueno como ya pudieron ver en todos los vídeos que hicimos de snap camera donde les explicamos muchas de las problemáticas que se presentan con esta aplicación hay un tema en particular del cual nos han estado preguntando muchísimo y es que les menciona un error del gpu y esto del gpu no es nada más que la tarjeta de gráficos o el procesador gráfico y bueno y esto se puede deber a dos razones la primera razón es porque tu computadora de plano no sea compatible con snap camera quiere decir que o tu sistema operativo no es de 64 bits o no es windows 10 o macintosh el más reciente o quizá tu procesador no es de la generación más reciente o probablemente tu tarjeta gráfica no cuenta con la capacidad necesaria para ejecutar snap camera entonces yo te voy a mostrar a continuación cómo puedes tú revisar qué tipo de tarjeta gráfica tienes para después tratar de resolver el problema bueno lo primero que tenemos que hacer es ver aquí abajo en la descripción están los requerimientos técnicos de esta aplicación aquí dice que este operativo que procesador que tarjeta gráfica entonces revisen aquí en la descripción para que puedan ver la información que su computadora debe de cumplir y ahora lo siguiente es ver qué tipo de tarjeta gráfica tenemos instalada en nuestra computadora y eso lo vamos a hacer de la siguiente forma muy bien para ver qué tarjeta gráfica tenemos vamos a hacer lo siguiente aquí en el icono de inicio de windows le vamos a dar clic con el botón derecho del mouse vamos a ir a la opción que dice administrador de dispositivos dentro del administrador de dispositivos tenemos los adaptadores de pantalla vamos a desplegarlos aquí podemos ver que yo tengo dos adaptadores de pantalla esto pasa cuando tiene mi equipo una tarjeta gráfica integrada y una tarjeta gráfica independiente y esto ocurre tanto en equipos de escritorio como en laptops entonces yo aquí tengo que ver cuál es mi tarjeta gráfica y lo que me tengo que asegurar es que sea compatible con las que aparecen en la lista ahora si mi tarjeta gráfica si es compatible alguna de las dos tarjetas gráficas es compatible con los requerimientos que indica snap camera lo siguiente que tengo que hacer es actualizar el controlador y para actualizar el controlador hay dos formas de hacerlo la primera forma es la siguiente simplemente dando clic con el botón derecho del mouse y darle actualizar controlador le vamos a decir que los busque automáticamente y probablemente te va a decir que ya están instalados los mejores controladores si te dice que ya están instalados los mejores controladores la única alternativa que tenemos es hacer la descarga de controladores directamente de la página del fabricante por ejemplo en este caso mi tarjeta es una envidia cuadro m 1200 entonces si yo me voy al navegador y busco envidia cuadro m 1200 driver voy a encontrar varias opciones para descargar el controlador lo que tengo que hacer y es muy importante es que descargue el controlador de la página del fabricante si yo lo descargo de otra página que no es la página del fabricante muy probablemente me van a instalar algún software no deseado algún malware entonces punto muy importante háganlo de la página del fabricante voy a entrar a la página del fabricante y ahora lo siguiente que tengo que hacer es ver que sea la última versión si no tengo que encontrar la última versión aquí dice que es una versión del 2017 entonces no es la última versión pero ya que estoy en la página del fabricante me puedo ir un poco atrás aquí dice envidia drivers voy a donde dice drive y ahora aquí voy a buscar manualmente el controlador de mi tarjeta voy a ir a donde dice cuadro después es una serie de notebook es la cuadro m 1200 para un windows 10 de 64 bits el tipo del driver estándar cuál y qué tipo de descarga quiero hacer y el el idioma entonces aquí yo selecciono todos los parámetros que yo quiera le doy buscar y aquí ya me encontró un nuevo controlador y si se dan cuenta es un controlador muy reciente es un controlador de agosto de este año entonces este es un controlador bastante nuevo que tengo que hacer simplemente le tengo que dar donde dice baja una vez que le doy bajar me va a aparecer una una página de descarga le vamos a decir bajar y se pueden dar cuenta empieza a descargar el controlador ahora lo siguiente que tengo que hacer porque pueden ser diferentes fabricantes es repetir estos pasos pero con la marca de tu tarjeta de vídeo una vez que lo termine si actualices y corras con la última versión vas a volver a tratar de instalar snap camera vas a reinstalar snap camera y vas a tratar de entrar si te sigue mandando el mismo error quiere decir que de plano tu computadora no va a ser compatible tienes que actualizarla por una más reciente probablemente requieres actualizar el procesador la tarjeta de vídeo pero si después de hacer esta actualización ya te permite entonces quiere decir que lo único que tenías que hacer era tener la versión más reciente probablemente algunos casos también tengas que poner actualizaciones de windows por lo cual yo te recomiendo que tengas también actualizado el sistema operativo con sus últimas versiones y bueno otra alternativa que tienen para no tener que utilizar snap camera es tratar de utilizar los nuevos filtros integrados que tiene zoom les dejo este vídeo para que conozcan un poco más de lo que estoy hablando y vean si de esta manera pueden ustedes utilizar filtros dentro de zoom pues bueno amigos esto ha sido todo espero que haya sido de mucha ayuda les pido por favor que dejen aquí abajo sus comentarios nos platiquen si con esto resolvieron su problema o siguen teniendo algún problema por favor lo dejen aquí en los comentarios nos encantará leerlo y contestarles yo les agradezco mucho que hayan visto este vídeo les recuerdo mi nombre es daniel torres y les deseo un excelente día amigos de creative planet gracias por haber visto este vídeo yo te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te enteres de nuestros estrenos antes que nadie recuerda si este vídeo te sirvió dale like y compártelo para que ayudes a alguien más no te pierdas ninguno de los vídeos a continuación dale click dale click